¡Buenas noches! Hoy hubo un derrumbe en los mercados por el caso de Argentina, caída de acciones, caída de bonos, devaluación fuerte del peso, la suba del riesgo país. De lo que pasó ayer y de lo que pasó hoy, después vamos a hablar con Eduardo Fidanza y Alejandro Katz, pero de este tema específico de lo que pasó hoy sobre la repercusión económica de los resultados de ayer, lo tengo a Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos, esto que pasó hoy, que lo acabo de describir a grandes rasgos, el gobierno, en boca inclusive de su presidente, el presidente de la nación, le echa la culpa a la oposición, porque dice, porque ganaron ellos y está pasando esto. Y la oposición dice, no, es que el gobierno que está manejando mal la economía, y entonces la consecuencia es la culpa del gobierno. ¿Quién tiene la razón? Mira, Juan Cristiano que habla de economía en un contexto político, por si no. Obviamente. Primero, los resultados de ayer no los esperaba nadie. Hay que sentirse mal, si vos decís, yo creía que, ¿quería que te diga algo? Yo creo que Alberto Fernández tampoco los esperaba. No, no. Seguro, así que empecemos por ahí. Pero la economía es de acá para adelante. Segunda cosa fundamental, hay que hacer una distinción entre posibilidad y probabilidad. Posibilidad es un concepto cualitativo, las cosas son posibles o imposibles. Probabilidad tiene que ver con frecuencia. Entonces, yo digo, ¿es posible que el oficialismo recupere tanto para hacer...? Es posible. Probabilidad, muy poca. Esto quiere decir que la toma de decisiones, que siempre de acá para adelante, tiene mucho más que ver con lo que la gente cree que va a pasar a partir del 10 de diciembre de 2019, cuando asuma Alberto Fernández, que alguna otra consideración. Punto. Esto es muy importante. Entonces, lo que cambia las cotizaciones es la novedad. Si hubiera salido tres puntos, hoy todo hubiera estado calmo, porque era lo esperado. Quiere decir que vos tuviste una novedad. Y esa novedad generó este tipo, digamos, de efecto. Esto es economía pura. Ahora, estamos en un medio político, medio político muy particular. Alberto Fernández no fue electo presidente y ni siquiera tenemos un régimen parlamentario. Si hubiera sido en Inglaterra ayer, ayer anoche el presidente Macri presentaba la renuncia, Alberto Fernández hoy se reunía con la reina y le presentaba al gabinete y mañana empezaba a actuar. No es así. Alberto Fernández puede decir lo que quiera, están en campaña, el presidente también está en campaña, puede decir, muchachos, perdón, yo no soy el presidente electo, soy el candidato que tiene más chance. Con lo cual, tenemos un problema, entre comillas, técnico muy serio. ¿Cuál es el problema? Que mi tía Carlota, para saber si se queda con el título, renova el plazo fijo, está mirando a Alberto Fernández. Y Alberto Fernández está en campaña, con lo cual, él puede... Y el presidente Macri. Bueno, sí, el presidente Macri. Y Macri tiene razón cuando dice, pero ¿sabes qué? La gente compró dólares por lo que cree que vos vas a hacer. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera comprado el viernes pasado. Si alguien dice, compro dólares para castigar al presidente, lo hubiera comprado el viernes pasado mucho más barato. Entonces, tiene que ver con la cosa para adelante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un problema muy serio, ¿por qué? Porque hay una transición, y esa transición es inevitable. Entonces, tenemos una campaña electoral, ya empezó la campaña electoral, la oposición está hablando en la campaña, el oficialismo está hablando en la campaña, hay una vuelta el 27 de octubre y hay otra, de ser necesario, el 24 de noviembre. En el medio vamos a estar con ese tipo de vaivenes. ¿Qué le recomendaría yo a Alberto Fernández? Si es que le tengo que recomendar algo. Alberto, ya andate buscando 3 o 4 o 10 economistas en serio, para que a vos te digan, porque hoy en probabilidad tenés la mala suerte de ganar. Así que mejor que vayas pensando en serio qué vas a hacer. Si lo que hay que decir antes o no, no sé. Claramente que al presidente Alberto Fernández le conviene una economía que no vuelve por los aires. Pero la pregunta política es, ¿al candidato le conviene o no? Menem, ¿qué incentivo tenía a comienzos de 1989 a aclarar las cosas para que a Alfonsín le fuera mejor desde el punto de vista económico? Ninguno. Entonces, vos podés tener acá un problema de falta de incentivo para poner las cartas sobre la mesa. Y bueno, es una realidad política. Bueno, de hecho, Alberto Fernández estaba diciendo que el dólar estaba subvaluado. Hoy ya empezó la devaluación. Pero vos te das cuenta. Pero bajo la gestión de Macri. Pero todo esto, además, tiene unos bailiones fenomenales. Porque esto parece un partido de fútbol. A las 12 estaban 61, a las 56, qué sé yo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Mañana qué hora? Qué sé yo. ¿Entendés? Está en la naturaleza. Es una cosa absolutamente, digamos así, fluida, donde por ahora tenés que esperar una tensión porque los que la gente cree que vienen todavía no tienen cómo definirse y probablemente no sepan tampoco qué es lo que van a hacer. Y junto con eso hay una lucha entendible por parte del oficialismo que dice, pará, esta batalla no terminó, empezó la verdadera campaña y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en octubre y eventualmente en noviembre. Ahora, faltan dos meses y medio para la próxima elección, para la primera elección en serio. Así es. En serio, porque la de ayer fue una gran encuesta nacional. ¿Vamos a vivir dos meses y medio con esta incertidumbre económica y con estos vaivenes económicos? Así es. ¿Por qué? Porque la naturaleza política te dice así. Uno podría agarrar y decirle a Alberto Fernández, sea patriota, pero decilo si querés. Pero digamos, él está haciendo política igual que el oficialismo está haciendo política. Entonces es lógico, se juntan, se felicitan, miran para un lado, miran para el otro, están organizando la campaña, etcétera. Lo que digo es, junto con, no tiene por qué decirme a mí, pero digamos, junto con eso, vayan pensando qué es lo que van a hacer en serio. La política económica es una cosa muy concreta, muy específica. Yo puedo entender grandes generalidades, pero la política económica es muy específica. Ahora, ¿con qué país se va a encontrar Alberto Fernández o Mauricio Macri, el 11 de diciembre? Hasta ahora vos te encontrás con la herencia que dejó Cristina en 2015 más la que le sumó Macri. Es como si vos en tu familia, resulta que tu abuelo se gastó los ahorros, tu viejo se endeudó y vos venís atrás. Hasta ahora. Acabado de eso, viene una dinámica de acá hasta octubre, noviembre, que Dios sabe en qué consiste. ¿Qué solución para la economía podría tomar la política para atemperar esta inestabilidad de estos días? Es muy difícil. Porque uno podría agarrar y decir, bueno, ¿por qué no hacemos la primera vuelta mañana? Yo no sé si es posible, si es deseable, cosas por el estilo. Mientras tanto, cada uno sigue haciendo política, porque estamos en campaña, insisto. Ayer no elegimos presidente, ayer elegimos candidato, que uno tiene más probabilidad, el otro tiene menos probabilidad, pero cada uno de ellos va a seguir trabajando desde el punto de vista político. La devaluación termina en un pico inflacionario. Vos tenés hoy un aumento de la incertidumbre. Por razones estadísticas, sabemos qué pasó con el dólar, con el río, ¿qué habrá pasado con la muzarella? ¿Qué habrá pasado con los libros? ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, puede haber pasado de todo. Yo vengo de dictar una clase, saco el tema, y alguien me dijo que vio en un supermercado más gente. ¿Por qué? Porque alguna gente dijo, no voy a comprar dólares, pero voy a comprar queso rallado. Muy bien. Por otro lado, alguien puede agarrar y decir, en la enorme mayoría de los seres humanos, cuando adoptan la mayoría de las decisiones, el aumento de la incertidumbre arruga. Particularmente en bienes durables. Vos de repente pensabas normalmente cambiar el auto, y yo decía, ahora, bueno, vamos a ver, ¿qué apuro tenés para cambiar la camisa, cambiar el auto? Entonces, es muy probable que hoy toda una serie de transacciones se hayan... Vamos a esperar un poco. Es decir, yo tengo que esperar que el nivel de actividad económica momentáneamente haya, digamos, caído. Y además se verá. Decime, este... ¿Cuál fue el principal? Porque recién decía, hablabas de los errores de Macri también. Los errores de Cristina, lo sabemos, dejó déficit insoportable, déficit de cuenta corriente, déficit fiscal, tarifa atrasada. ¿Cuál fue el principal error de Macri? Yo no hablaría, no sé si el principal error o cosas por el estilo, yo siempre le he dado mucha importancia al desbun de evitar organizacional no haber tenido un ministro de Economía, no haber tenido algo a cargo, se embararon con esto de metas de inflación, que siempre dije que era una estupidez conceptual, y encima pusieron un número que no se lo creía nadie, con lo cual meta de inflación sí me pareció... Bueno, pero errores, cosas por el estilo. El presidente de la nación tiene una forma de decidir que hay que entenderla, hay dos ejemplos muy interesantes. El año pasado ir al fondo, este año, contratar entre comillas a Pichetto. El presidente viene, 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 y de repente, tac, en dos minutos toma la decisión. Fuimos al fondo el día que Caputo le dijo, presidente, no nos presta más, vamos al fondo. Y yo creo que este año, por supuesto, no estuve en las reuniones, pero alguien le va a haber mostrado al presidente una encuesta que dice, presidente, no nos vota ni la tía, tráelo, digamos así, a Pichetto. Entonces, es una forma, digamos, de tomar las decisiones. Algunas cosas que va a hacer, desde ayer se lo piden, cambia de gabinete, haga esto, no sé, fusile, no sé. Son difíciles de entender, ¿por qué? Porque vos tenés un tema, en este contexto, de credibilidad, ¿te das cuenta? No es fácil decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Por lo cual voy a... De hecho, si vos me presionás a mí, dentro de un rato va a venir Finanza, que sabe mucho más que yo, pero digo, me da la impresión de que la campaña empezó sobre la base del superterror. Bueno, es una estrategia, yo no me voy a meter con la estrategia, quien soy yo, va a decir un candidato. Desde el punto de vista económico, ¿es un error o un acierto? No, vamos a ver la función de los resultados, pero vos tenés que entender que ese tipo de mensaje está apunto al servicio de una cosa que se llama el 27 de octubre quiero ver quién gana, punto. Entonces, acusar al oficialismo, a la oposición, de que están 100% metidos en la política, es una pavada, porque es obvio que están en eso. Es obvio que este es el momento para hacer eso. ¿Qué que haga? Decir al presidente, ¿por qué no piensan nuestros nietos? O al de la oposición, usted, ¿por qué no está...? Estamos en la inmediatez total. ¿Vos crees que el kirchnerismo o Alberto Fernández cambiaron la concepción económica con la que se fueron del gobierno, que no estaba Alberto en ese momento, no? No tenemos cómo saberlo. Y no tenemos, evidentemente, cómo saberlo. Lo que yo le digo a todos los dirigentes políticos, en este caso a Alberto Fernández, es obvio, vos tenés que reunirte con economistas, así como en otras disciplinas, y con ellos tenés que ser muy exigentes. El dirigente político al economista le tiene que decir, mira, para decir pavada estoy yo en la tribuna, déjamelo a mí, ese es mi laburo. Pero vos a mí me tendés que decir las cosas, cómo son, digamos, en realidad. Exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿entendés? La grandilocuencia está el fenómeno para la campaña. Pero el 27 de octubre o el 24 de noviembre termina la campaña. Y cuando termina la campaña, el que haga la elección se jode, tiene que remangarse y ponerse a laburar. Y cuando vos te pones a laburar, dos más dos son cuatro. No es cualquier cosa. ¿Vos unificarías de vuelta al Ministerio de Economía? ¿Vos querías unificar de nuevo el Ministerio de Economía? La gran ventaja de tener un Ministro de Economía es que junta los pedacitos. Este gobierno, por alguna razón, que no sé cuál, dijo, no queremos un superministro. Porque no quería un caballo, no quería un labaña. Yo digo, no, un superministro, un ministro, un tipo que junta los pedazos, que ve la relación entre los distintos pedacitos que tiene, digamos, la política económica, que los arma, que los anuncia, y cruza los dos para que lo crean. En Argentina tenemos, cada uno de nosotros tiene adentro una historia que nos da una sensibilidad, una falta de credibilidad fenomenal. Supongo yo que hacer política económica en Canadá es más fácil que en Argentina. Porque de repente los canadienses no tienen, no digo que son idiotas, digo, no tienen una historia como la que tenemos nosotros, entonces que me dijeron una cosa, pero después ocurrió otra cosa, con lo cual vos tenés una sensibilidad muy especial. Esto quiere decir que el desafío del equipo económico, cualquier gobierno es mucho más exigente que en los otros países. Bueno, ahora, cuando vos ganás, no preguntás más nada. El que tiene una responsabilidad ejecutiva se tiene que mandar, tiene que vivir, y después los historiadores verán cómo lo tratan. Eso viene después. Decime, hay una cosa que te iba a preguntar sobre un colega tuyo que fue candidato a presidente, que fue Lavaña. ¿Qué? ¿Y por qué crees que...? A ver, estaban las condiciones dadas para que hiciera una buena elección. Inestabilidad económica, él es un economista, pasó con suerte por el Ministerio de Economía, ¿por qué hizo una decisión normal? No tengo una explicación sin intuición. Acá se polarizó. Cuando vos te polarizás, los demás sufren. Esta es la única explicación que tengo. Por otro lado, hay que decir lo siguiente. Lavaña es el candidato a presidente. Porque acá venimos con el tema de que, bueno, fue economista, está bien, es economista y tuvo... ¿Vos tenés la teoría de que los economistas no tienen que ser candidatos a presidente? No, no, no. Yo no digo, no tenemos ninguna cosa, ni a favor ni en contra como cosa especial. Pero lo que digo es, estamos hablando de un candidato a presidente, no a Ministro de Economía. Porque la gente dice, no, pero este va a resolucionar el problema porque fue Ministro de Economía o tiene formación económica. Bueno, es candidato a presidente. Y como tal, sufrió los embates de lo que es una polarización. Esta es la única respuesta que tengo, pero no soy un experto, ¿no? Muchas gracias, Juan Corra. Chao. Una pausa. Bien, vamos a analizar tanto lo que pasó ayer como lo que pasó hoy con Eduardo Fidanza y Alejandro Katz, dos importantes intelectuales de este país. Lo he nombrado así, pero puede ser también Alejandro Katz y Eduardo Fidanza. La primera pregunta que les quiero hacer es ¿por qué nadie vio venir ni siquiera el gobierno? Y me consta que el gobierno ayer, después de que cerraran los comicios, estaba diciendo que la diferencia era nada más que el 3% en favor de la fórmula opositora. ¿por qué nadie vio venir este aluvión que terminó siendo con una diferencia de casi 17 puntos? Y voy a empezar. Eduardo dirá si hay insuficiencia de las herramientas de medición hoy en día. Yo creo que había algunos estudios que indicaban una diferencia importante, posiblemente del 12%, que fueron descartadas. Mi impresión, mi impresión y es solo una hipótesis, es que no se pudo ver venir la diferencia por la polarización. Porque hemos construido la idea de una sociedad dividida en mitades y toda evidencia de que eso no era así la íbamos descartando. Nadie podía pensar que el 50% de la sociedad apoyara a un candidato y solo el 30% a la otra. estábamos instalados y todavía estamos instalados en la idea de una sociedad fracturada. Y eso nos hacía anticipar un escenario a todos, nos hacía anticipar un escenario de confrontación pareja que se iba a definir por pequeñas diferencias y por matices difíciles de precisar. es mi impresión acerca de por qué nadie lo vio venir. De todos modos, hace tiempo que las encuestas no están permitiendo ver venir las cosas. No permitieron ver venir el Brexit, no permitieron ver venir el rechazo al referéndum por la paz en Colombia, no permiten ver venir muchas cosas. En este caso, lo que no permitieron ver venir no es quién ganaba, porque eso sí lo sabíamos, sino la diferencia. Eso no. Creo además que lo que no estábamos viendo, todos los que mirábamos al conjunto de la sociedad, era el alto nivel de malestar que había con el gobierno a nivel rizomático. Un malestar que había permeado sectores populares, clases medias bajas, clases medias medias, productores. Quiero decir, no estábamos viendo, posiblemente porque no queríamos percibir la magnitud de la crisis, no estábamos viendo el nivel de disconformidad tan alto que había y que es lo único que explica un resultado con esa diferencia después de un 2017 en el que el gobierno después de haber introducido los ajustes de tarifas y haber hecho una importante presión sobre los ingresos de la población había ganado por una diferencia mayor que en 2015. Veníamos un poco con esa inercia, con la creencia de que había un nivel de tolerancia al ajuste más alto del que había, con la incapacidad de percibir la extensión del malestar, pero digo, no solo entre los oficialistas sino también entre los opositores. creo que la combinación de estas dos cosas, la mala percepción de la extensión del malestar y la idea de una sociedad fracturada nos llevaba a imaginar un escenario repartido. Bueno, yo comparto el análisis que hace Alejandro. Yo recordé, pensando en las encuestas, el último diálogo que yo tuve con posiblemente el maestro de la encuestología argentina moderna, Manuel Moriaraujo, una gran intelectual, una gran persona. Yo lo encontré a Manolo en un almuerzo poco tiempo antes de la muerte de él y él venía de un congreso en México de opinión pública. ¿Qué tal Manolo? Me dijo, qué mal está nuestra profesión. Y agregó, sin embargo, los jóvenes se siguen aproximando. ¿Qué quiere decir qué mal está nuestra profesión? Quiere decir, yo lo marcaría en dos planos. Uno es el plano de los instrumentos técnicos. Hoy hay problemas con las bases de datos, por ejemplo, telefónicas, los teléfonos fijos. Porque cada vez menos... Claro, porque cuando ustedes hablan de encuestas telefónicas, son teléfonos fijos. Hay, claro, tanto en dos métodos, en lo que se llama IBR, que es la encuesta digitalizada, cuando una voz digitalizada le pide al entrevistado que apriete un botón para dar su opinión, o la encuesta con entrevista. Se hacen sobre bases de datos de teléfonos fijos. Sabemos que cada vez hay menos teléfonos fijos, pero las bases de datos de teléfonos fijos tienen un universo, que vamos a decirlo de esta manera, es la guía telefónica, y entonces ese universo permite diseñar una muestra. La base de la estadística es que se puede extraer una muestra de un conjunto, de un total de población. Bueno, ahí hay una dificultad. Teléfonos celulares, hay otra dificultad, la entrevista en teléfonos celulares es mucho más breve, pero además no se puede establecer cuál es el universo de teléfonos celulares, luego no hay muestras de teléfonos celulares. Hace 10 o 20 años atrás la encuesta canónica era la encuesta domiciliaria o encuesta presencial. Esa encuesta empezó a mostrar dificultades, en primer lugar en las grandes urbanizaciones, en los centros de las ciudades ya no se le flanqueaba a los encuestadores la llegada al domicilio, la puerta, problemas de inseguridad, etc. Problemas también de paciencia para responder. Pensemos en el año 83, 84, cuando se hacían encuestas la gente recibía al encuestador, se parecía a la escena del censo, se hacía una entrevista, no quiero exagerar, se le invitaba a tomar un café, el encuestador llenaba la... Bueno, eso con el paso del tiempo se fue deteriorando y esos son digamos los problemas técnicos para decirlo. Pero después hay el otro tema que es el entrevistado y hay mucha evidencia en el mundo. El entrevistado empieza a perderle, si se puede decir así, el respeto a ese diapositivo que es la encuesta porque también de alguna manera se va rutinizando y va perdiendo prestigio la misma clase política, ¿no es cierto? Entonces la gente empieza a apreciar un gran cierto aparato o si ustedes quieren o universo mediático que tiene que ver con la publicidad, tiene que ver en fin, con las promociones, tiene que ver con las encuestas y empieza a establecer una distancia. Y hay mucha evidencia de que la gente entonces no le dice la verdad a los encuestadores y eso bueno, definitivamente junto con el problema técnico hace de la encuesta sobre todo la encuesta en función de predicción de la conducta electoral. Yo creo que la encuesta de opinión pública para el diagnóstico es una cosa distinta y esto después lo podemos retomar. Ahora, la encuesta para anticipar la voluntad electoral no. Y aparte, ¿por qué? Porque el proceso de decisión se ha hecho muy volátil, ¿no es cierto? Hace 30 años atrás la gente meditaba mucho más su voto, tomaba la decisión bastante antes y tendría a no cambiar. Las identidades partidarias eran mucho más firmes. La gente recordaba quién había votado, etc. Todo eso de alguna manera fue desapareciendo. Ahora hay un problema que eso sí hay que analizar. La relación entre los que producen las encuestas, la clase política y el periodismo, ¿no es cierto? Porque a pesar de todas estas prevenciones que muchas veces colegas que hacen encuestas las plantean, la encuesta sigue siendo un objeto de deseo, digamos decir, un instrumento que sea se da más importancia de la que tiene pero que es más o menos indispensable. Entonces, bueno, y agreguemos una cosa más en este caso. Y vuelvo a tomar, Alejandro, lo que dices sobre la polarización. Aquí no solamente se planteó una polarización, sino que se planteó como una estigmatización cruzada de cada una de las fuerzas. Y sobre todo, yo diría, hubo una fuerte estigmatización de la figura de la expresidenta Cristina Kirchner que además de punto de vista objetivo de su circunstancia tiene este proceso por corrupción, etc. Y entonces aparece el fenómeno del voto avergonzante. Se hace difícil decir de pronto voy a elegir a la expresidenta. La gente viendo que esa figura está muy cuestionada se guarda la opinión. Yo agregaría una hipótesis a eso, la inversa y yo no tengo los elementos que tiene Eduardo pero él podrá desmentirlo confirmarlo. Me parece que también había un voto avergonzante a Macri. También, sí, claro. Porque era difícil identificarse con la figura de Macri más que apoyar su política. Hay mucha gente y esto es algo que adentro del oficialismo se decía mucho, muchos de nuestros votantes tienen vergüenza de exhibir su decisión. Te digo algo más que también hay además una complejización de lo que podíamos llamar la sociología electoral. ¿Qué queremos decir? Cuando describíamos el escenario de hace 25 o 30 años había una lógica muy marcada por nivel de ingresos y nivel educativo por lo cual la pertenencia a sectores populares arrojaba una alta probabilidad de votar al peronismo, la pertenencia a sectores medios y altos. ¿Y eso lo cambió ahora? Claro, ya lo hemos hablado, Joaquín, claro que sí. Hay fenómenos que habrá que revisar, no sé si en esta elección por la diferencia, pero digamos, sectores populares que votan al macrismo, claramente en la capital federal ha sido así. Sectores de clase media alta intelectual que votan al kirchnerismo, ¿no es cierto? Y una clase media muy fluida. Entonces también eso le agrega un ingrediente que queda por analizar porque son cambios sociológicos y culturales más de fondo, digamos que para eso hay que hacer investigaciones. Es importante que en el déficit de las encuestas también hay un déficit del desarrollo de la encuesta en función académica y no solamente en función comercial o vinculada a las campañas políticas o al periodismo. En otros países hay un desarrollo de la encuesta de opinión pública en las universidades, ¿no es cierto? Hay programas que se desarrollan a lo largo de los años, hay bases de datos. Entonces esto da un marco más interesante porque si hay además estudios sociológicos y políticos más de fondo, eso permite introducir nuevas hipótesis para analizar los datos que uno ve. Y termino con esto y es una cosa que Alejandro dijo, la presión de la polarización también hace que los analistas de opinión pública si ven un resultado que les parece fuera de la pauta ¿no es cierto? que en ese momento se impone tienden a pensar que sus técnicas de investigación que además son falibles como expliqué están equivocadas. Yo puedo hacer una pregunta, Eduardo, perdón, cambiamos el... No, 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 porque me da la impresión Eduardo que la elección de ayer restituyó un voto vinculado con la situación social. Quiero decir, me parece que el oficialismo perdió en algunas comunas de bajos ingresos en la capital y me parece que por el primer de hace mucho tiempo se restituyó una lógica de clase en el voto. ¿Puede ser? Sí, está bien dicho. De clase. Lo que pasa que ahí entramos al análisis más allá de las encuestas aquí claramente ha predominado lo que en la bibliografía se llama el voto por razones económicas. No quiero hacer citas pero hay que citar el año 1957 Anthony Downs un sociólogo norteamericano publicó un libro que se llama Teoría Económica de la Democracia. Ese libro que se considera hoy un clásico analiza cómo el elector decide por un gobierno y al cabo del periodo de gobierno cuando le toca la reelección juzga cómo ha sido su situación económica material en el curso de ese gobierno y si la considera mala elige a la oposición y no al gobierno y esto que es una digamos así un planteo más complejo pero que es elemental es lo que ocurrió ¿no es cierto? Y entonces se justifica este voto más abultado en los sectores bajos porque digamos las sociedades están muy estratificadas hay procesos de diferencia social hay procesos mundiales de desigualdad por el cual ¿no es cierto? los sectores más castigados y más sufrientes son unos y otros hoy el presidente dijo una frase que merecería una reflexión el presidente dice estábamos cruzando el río usa una algo que le habían pasado estábamos cruzando como me dijo un gaucho había que cruzar el río ahora el problema esto no se lo digo al presidente es una reflexión es que el río algunos lo lo atraviesan en yate cómodamente instalados ¿no es cierto? y otros en un barquito y otros nadando contra la corriente sin otro elemento entonces esto hay que entenderlo y va a tu idea de esa estratificación social finalmente ese es el tema de la democracia déjenme hacerle una pregunta porque hoy escuché de todo sobre el futuro algunos dicen que bueno la reelección de Macri está terminada y otros entre otros el propio presidente en su conferencia de prensa dijo que no que podía tener chances de recuperar la posibilidad de reelección ¿qué piensan ustedes de esto? ¿hay posibilidad de reelección o no? yo tengo la impresión de que la diferencia tanto a nivel nacional como en los distritos más importantes particularmente en la provincia de Buenos Aires es un claro indicio de que no hay ninguna chance de revertir el resultado de ayer yo diría más me parece que por diversas razones va a tender a reforzarse el resultado de ayer en la primera vuelta quiero decir hay un efecto de manada y de atracción hay un efecto por el cual el ganador llama a los indecisos hay un efecto vinculado con el deseo de participar de una victoria que a mucha gente la mueve a tomar la decisión por la hipótesis ganadora yo no veo que haya si a eso le agregamos la posible complicación de la escena económica que hoy se anunció las chances del oficialismo de 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 compensar parte no tiene de donde sacar los votos que le faltan no hay no hay donde ir a buscar esa cantidad de votos no se los puede sacar a la oposición porque esa es una decisión ya tomada y no hay vacantes no hay votos vacantes que 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 recoger con una red creo además que el oficialismo quedó muy golpeado y que tiene una actitud empezó a exhibir hoy una actitud particularmente el presidente más que María Eugenia Vidal una actitud de replegarse muy sobre los propios entonces tampoco eso va a contribuir a que recoja más votos ahora yo creo que eso abre una una escena muy complicada porque hoy ayer vimos el que quizás es el principal vicio de las PASO las PASO estaban muy contestadas pero hay muchos politólogos que las defienden por buenas razones lo que nadie había previsto es que anticipen un resultado 70 días antes de la primera vuelta y eso es muy riesgoso porque lo que está produciendo es una situación no de Pato Rengo sino de Pato sin piernas un presidente que no está de salida sino que ha perdido en la percepción de una buena parte de la sociedad la autoridad de quien ejerce el poder y un candidato que va a ganar una elección que todavía no ganó esto impide poner en marcha ningún mecanismo de transición institucional cuando hay un candidato que gana y es por tanto un presidente electo se pueden establecer acuerdos para la transición formalmente en este caso hay 70 días en los que eso no puede ocurrir y sin embargo es necesario que ocurra entonces hay un problema que yo creo que puede ser muy serio habrá que ver qué ocurre mañana en miércoles el jueves pero si los mercados siguen actuando como lo hicieron hoy va a haber que tomar decisiones ahí hay otro problema que a quien la sociedad le va a atribuir la culpa de hoy el gobierno evidentemente se va a decir bueno porque ganaron lo que ganaron ¿no? Lo podemos dividir en dos unas son las percepciones que es probable que el electorado tenga otras son las acciones efectivas que los líderes de las principales fuerzas desarrollen retomo otra vez Alejandro ¿qué es esperable de las percepciones que el votante en este clima tienda a perdonarle más a Fernández y a responsabilizar más al gobierno que quedó en una posición de derrota ¿no es cierto? es decir hay que entender una cosa me parece muy importante este voto de naturaleza económica tiene un componente el voto económico está en la bibliografía pero vamos a un voto que está en la calle en el periodismo en el sentido común voto bronca voto protesta ese voto tiene esta fenomenología elijo cuando protesto sin preocuparme por los atributos del que elijo mi motivación es castigar vengarme desechar al que yo creo que me traicionó yo recuerdo un focus group que yo vi hace poco tiempo y se preguntaba en el Gran Buenos Aires y bueno y Macri y alguien sin agresividad si no dijo Macri para mí es como una novia que me engañó entonces ese voto de despecho está mirando al que frustró y lo está juzgando entonces ahí hay un problema que augura que la situación como dice Alejandro del gobierno es más fácil que empeore que que mejore ahora viene la otra que son las actitudes de los líderes aquí venimos de una campaña polarizada y de haber cultivado la grieta que ha sido explicada por Tulio Amperindon y uno de nuestros principales historiadores como la mutua denegación de legitimidad de las fuerzas políticas yo estoy diciendo Morales Solá es un peligro no confíe en él y Morales Solá está diciendo no el peligro es fidanza sálvese de fidanza muy bien ahora llega el momento donde el dilema es seguimos la campaña con la misma lógica desacreditando al otro o hacemos una consideración superadora en vista de la tragedia económica argentina y decimos depongamos esto hagamos algo civilizado y ahí me parece que el gobierno tiene un rol más importante que la oposición para plantear esto y yo no veo al presidente lamentablemente según la conferencia de prensa de hoy con esa voluntad muy distinto a lo que planteó la gobernadora el gobernador dijo me dispongo a escuchar el presidente dijo votaron así pues aténganse a las consecuencias yo agregaría a lo de Eduardo que la polarización si continúa en lo que queda de campaña es muy corrosiva de la democracia es corrosiva por varias razones por la grieta la grieta la polarización y la grieta la fractura que profundiza es muy corrosiva la democracia la primera razón es justamente la deslegitimación del oponente en un libro reciente importante dos politólogos norteamericanos uno de ellos conoce muy bien a América Latina señalan cuatro razones para preocuparse por la degradación democrática una de esas cuatro razones es la de la deslegitimación del oponente y en esta escena estamos ante eso claramente la segunda razón por la que la polarización es grave es porque ceja las agendas sobre los intereses de los votantes y se pierde de vista el interés general y yo ahí tengo un ejemplo que me parece muy claro Fernández prometiendo un ministerio de ciencia y Macri prometiendo un ministerio de industria como si el país pudiera tener uno o el otro cada uno está atendiendo a sus votantes la tercera razón es que convierte a la ciudadanía en militante y la democracia no necesita una ciudadanía militante necesita una ciudadanía atenta crítica que escrute el poder que interrogue a los gobiernos sean cuales sean no necesita una ciudadanía que esté repitiendo eslóganes sino que esté dando argumentos la polarización que establecen los líderes provoca todo esto en la sociedad y me parece que eso es muy nocivo es muy corrosivo la democracia y es la antesala casi inevitable de una degradación del sistema democrático como estamos viendo tanto en Brasil en Estados Unidos en Italia en Gran Bretaña con el Brexit digo me parece que hay una apelación a la responsabilidad de los dirigentes para restituir un espacio de argumentación y no un espacio de confrontación a partir de la emocionalidad bueno se nos acabó el tiempo bueno agradezco a los dos una pausa de laưng Bien, estoy con Carolina Amoroso, mi colega, mi amiga, porque ella tiene una información importante que es qué pasó en el mundo con lo que pasó en la Argentina. Es decir, hubo una gran repercusión en el mundo con la elección argentina. ¿No es así? Así es, Joaquín, el placer de acompañarte otro lunes más. Bueno, sí, claramente el efecto paso se sintió, ya no solamente con lo que pasó con los mercados y por supuesto la repercusión que tuvo en esta devaluación que vimos hoy, este gran salto que dio el dólar, pero ya el efecto paso se veía en los primeros titulares de la mañana en medios extranjeros. Yo quería hacer aquí un repaso y detenerme en algunas palabras claves. Vos lo sabés muy bien, Joaquín, esta primaria despertaba muchísimo interés, también porque estaba en juego la figura de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta. Así que en los medios de la región realmente despertaba interés. Algo te contaba recién cuando estábamos en el corte que yo estuve abocada a la cobertura y en el día previo recibí muchos mensajes incluso de corresponsales, gente que trabaja para prensa especializada, sobre todo en lo que tiene que ver con materia económica porque estaban siguiendo muy de cerca lo que sucediera en estas primarias que eran más bien una gran encuesta, fue lo que terminaron arrojando. Bueno, el país de España, ¿qué dice? Victoria abrumadora, habla directamente de una victoria abrumadora del peronismo, ¿no? Ya no solamente engloba al kirchnerismo, recordemos que el kirchnerismo hizo lazo con algunos sectores que se habían desprendido, como por ejemplo el masismo. No, bueno, con el Partido Socialista está oficialmente oficialmente dentro de la coalición, pero hizo una ampliación respecto de su núcleo duro, por ejemplo, ¿no? Con referentes más allá del justicialismo, un referente como Sergio Massa. Bueno, pero ¿qué dice aquí el título del país que habla de una victoria abrumadora del peronismo en las primarias argentinas? El hundimiento gubernamental no tuvo paliativos. En los grandes centros urbanos, salvo la ciudad de Buenos Aires, en las áreas rurales, en el sur y en el norte, la oleada del peronismo resultó imparable, ¿no? Ya habla de una gran ola, que si uno ve la distribución del voto y los resultados, la verdad que resulta abrumadora. También destaca el país, lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires y puntualiza en la figura de María Eugenia Vidal, a quien caracteriza como una líder popular. Es verdad, bueno, hoy justamente en la conferencia de prensa a la gobernadora le preguntaban por si se arrepentía de no haber recurrido al desdoblamiento. O sea, ratificó su decisión, pero aquí mencionaban también que esta derrota para el oficialismo en las primarias también arrastró y tuvo un resultado contundente en la provincia de Buenos Aires. Bien, también del país ya habla de lo que sucedió en horas de la mañana, esto que se hizo sentir y con lo que básicamente... El derrumpe de los mercados. Menos el dólar que subió y el riesgo país, todo se derrumbó. Exactamente. Pánico en los mercados financieros de Argentina tras la derrota de Mauricio Macri. Por supuesto, aquí hace referencia a la pérdida de valor del peso, pero también hay que hablar, por supuesto, de las acciones de las empresas argentinas en Wall Street. Bien, ya yendo a la prensa norteamericana, el New York Times habla de un Macri derrotado en las primarias por votantes enojados por la economía. Es un poco lo que decía recién. Aquí hace un resumen de cómo impactó esta especie de voto castigo que también se hizo sentir en estas primarias. Aquí habla de una contundente derrota, la versión en español de BBC. Después seguimos. Bueno, Folia de San Pablo, fíjate vos lo que está pasando en Brasil. Recordá, ya parece ciencia ficción cuando uno habla de junio, ¿no? Porque la visita de Bolsonaro, donde claramente dio un mensaje político, electoralista y varias veces después. Bueno, aquí ya Folia de San Pablo da un título que dice que según algunos asesores diplomáticos y militares, Bolsonaro debería reevaluar su discurso en torno al kirchnerismo en la Argentina, ¿no? Porque ha sido realmente muy duro. Pero vamos a ver las declaraciones que hacía hoy mismo el presidente de Brasil sobre lo que sucedió en nuestras primarias. No se esqueçam aquí más al sur de Argentina lo que sucedió en las elecciones de ontem. La turma de Cristina Kirchner, que es la misma de Dilma Rousseff, que es la misma de Maduro y Chávez, y de Fidel Castro, dera un sinal de vida aquí. Povo gaúcho, si esta izquierda volver aquí en Argentina, nos poderemos tener, sí, en Uruguay do Sul, un nuevo estado de Roraima. Y no queremos eso. Irmãos argentinos fugindo para acá ten en vista lo que de ruim aparece que debe se concretizar por lá caso esas elecciones realizadas antes y confirme ahora en el mes de octubre. Bueno, fíjate vos el paralelismo, fue dramático, porque hace un paralelismo con el éxodo venezolano. El estado de Roraima es un estado que vive muy de cerca el éxodo, obviamente por esa frontera, la frontera con Brasil. Por supuesto, esto causó muchas repercusiones también en su propio país, ¿no? por el dramático impacto que tenían estas declaraciones de Jair Bolsonaro. Lo cierto es que él tiene a Macri como aliado, ya no solamente en cuanto al vínculo comercial, recordemos que esa visita de Bolsonaro terminó de sellar los acuerdos dentro del Mercosur para ese acuerdo con la Unión Europea. Exactamente, él terminó de confirmar esos esfuerzos, ¿no? Que luego, bueno, por supuesto tuvieron el resultado que tuvieron, pero además lo tiene como aliado en términos casi te diría ideológicos regionales, ¿no? Junto con, digamos, Iván Duque de Colombia, junto con Sebastián Piñera, sobre todo en un tema muy sensible para la región que es ineludiblemente Venezuela. Bueno, el Washington Post dice los mercados argentinos se caen con las primarias que sugieren un regreso de Fernández y aquí fíjate vos qué curioso y qué pícaros que fueron en el título porque de las Fernández que hablan claramente es de Cristina Fernández, ¿no? El regreso es de Fernández en el primer, en el copete, digamos, en ese primer párrafo hablan claramente del regreso de Cristina Fernández a quien ponen como el personaje central dentro de la fórmula. Bueno, y fíjate vos en Venezuela siguiendo ya muy, muy de cerca lo que pasaba en esta elección por lo estratégico de Mauricio Macri en torno al conflicto de Venezuela y al respaldo al presidente encargado Juan Guaidó hicieron hasta un perfil del propio Alberto Fernández a quien definen como ex mano derecha de Néstor Kirchner y ex enemigo de Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Gracias a vos. Una pausa. Bien, A ver, vamos a desmenuzar dos o tres temas. Primero las encuestas, ¿no? Las encuestadoras sobre todo que han tenido mucha crítica mucha crítica en las últimas horas y yo creo que las críticas son un poco injustas. Yo creo que acá hubo un voto oculto digamos un movimiento social que era difícil de percibir tal vez porque la gente no quería decir su voto tal vez porque lo decidió a último momento. ¿Y por qué creo que no es no ha sido una mala intención de las encuestadoras? Porque las encuestadoras viven no de las encuestas que nos cuentan a los periodistas o la que le venden a los partidos políticos en los momentos de las elecciones. Hay una elección cada dos años. Viven de sus clientes privados y los clientes privados recibieron las mismas encuestas que recibimos nosotros. por lo tanto corren el riesgo de perder algunos de esos clientes privados. El otro tema que se habló mucho y que hablábamos recién con los intelectuales es la posibilidad de revertir el resultado. ¿Qué posibilidades hay de revertir los resultados estos? Porque hoy el presidente de hecho y ayer Lilita Carrió dijeron que estaban dispuestos a que el resultado final de esta campaña termine con un triunfo al gobierno. A ver, milagros no hay en política pero tampoco nada es imposible. La única manera que tiene el gobierno a revertir esto es forzando una segunda vuelta y ganando la segunda vuelta. ¿Cómo fuerza esa segunda vuelta y con la una reducción de los votos de Alberto Fernández y con un aumento de los votos de Macri? Es decir, menos tres más tres. Menos tres de Alberto Fernández más tres de Macri. ¿Es posible eso? Este, es muy difícil. Es muy difícil porque se perdió por la provincia de Buenos Aires la perdió el gobierno por más de lo que perdió en el orden nacional. Perdió Santa Fe. Córdoba ganó pero por un margen mucho más estrecho del que ganó en 2015. Entonces, imposible no es. Ahora, es dificilísimo. Casi un milagro necesita para revertir eso. ¿Qué errores cometió el gobierno? Yo creo que acá el error inicial del gobierno fue no haber hecho el balance exacto de lo que recibió como herencia de Cristina Kirchner. El segundo error ya más reciente es haberse limitado a decir hay que cruzar el río vamos bien por este camino pero sin decir a dónde se iba sin mostrar claramente cuál era el destino de ese camino que para mucha gente era muy duro. Era muy duro. Y el acierto de la oposición fue la unificación del peronismo que en realidad la hizo Alberto Fernández. Él fue el de la idea de que si el peronismo seguía dividido iba a seguir ganando a Macri. Esto lo dijo muchas veces. Si nosotros seguimos divididos Macri sigue ganando. Entonces fue a buscarlo el primero que fue a buscarlo fue a Massa que le había sacado al peronismo 20 puntos en 2015. Y después a los gobernadores que tenían sus peleas viejas con Cristina Kirchner y por ahí no querían volver por la puerta de Cristina Kirchner volvieron por la puerta de Alberto Fernández. Y yo creo que hay un discurso un mensaje claro permanente del kirchnerismo de que las causas de corrupción en realidad no existen. Y eso en vastos sectores sociales que no son tal vez fanáticos del kirchnerismo se fue se fue impregnando. Y digamos la conclusión era que votar a Alberto Fernández no era votar a Cristina Kirchner y por otro lado que tampoco Cristina Kirchner tenía comprobada las causas de corrupción. Creo que esta amalgama de cosas errores del gobierno situación social complicada y una oposición que supo vertebrar un proyecto unificado y un discurso claro y permanente es lo que terminó en esta en esta en estos resultados absolutamente inesperados de ayer y que vuelvo a decir no son culpa de las encuestadoras sino de ese voto que por ahí se definió en las últimas horas antes de ir a los comicios chau hasta un mes chau chau Gracias por ver el video